Alumnos, aquí está nuestra bandera provincial. Prometen ser fieles y leales a los valores de libertad, igualdad y solidaridad que ella simboliza. Prometen ser ciudadanos justos y comprometidos con San Luis, su pueblo, su historia y su futuro. ¿Qué es lo que nos prometo? Alumnos de sexto año, aquí está nuestra bandera provincial. Prometen ser fieles y leales a los valores de libertad, igualdad y solidaridad que ella simboliza. Prometen ser ciudadanos justos y comprometidos con San Luis, su pueblo, su historia y su futuro. ¡Sí, prometo!